Wilfredo Áñez, alcalde de Cotoca, ha manifestado de que va a presentar su renuncia el 29 de diciembre en busca de su reelección. Esto ha sido un pedido de los compañeros, de la gente, de los dirigentes de nuestros diferentes barrios y comunidades, de que vamos nuevamente, no, mire, esto es una muestra de que hemos manejado bien el municipio de Cotoca. El alcalde del municipio de Cotoca, Wilfredo Áñez, aseguró que renunciará a su candidatura el 29 de diciembre para buscar la reelección. Destacó estar seguro de ganar nuevamente porque considera que ha realizado un buen trabajo en dicho municipio. Bueno, la verdad es que mi persona y lo que hemos hablado con todos los dirigentes es de que las puertas están abiertas para todas las personas que quieran seguir contribuyendo a la pacificación y el engrandecimiento de nuestro municipio. Estamos trabajando por eso y la verdad es que hemos tenido muchas adhesiones de personas que han trabajado, personas que no han trabajado en ningún partido político, para seguir apoyando esta gestión que ha sido hasta el momento bien manejada por mi persona y por todos los funcionarios que trabajan con nosotros.